Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José de TecnoFanatico.com Y bueno, hoy vamos a hacer algo diferente, este video va a hacer algo diferente Usualmente hago mis videos en el muele marrón o en el muele de madera Para hacer mis revisados que muchos, no muchos, algunas personas por ahí me lo han criticado Me dicen que cambia de muele con otro fondo Pero bueno, la idea de este video es hacer algo distinto Por lo tanto, lo que vamos a hacer es ir a la calle Vamos a visitar una tienda de productos electrónicos Y vamos a comprar dos tabletas, una Tochiba y una Asus de 10.1 pulgadas con procesador Tegra 3 Así que, vamos, acompáñenme Ok señores, ya estamos listos, vamos a subirnos al carro Vamos por acá Y vamos directo a la tienda Blanco se me da el pelo señores, que mal Después hay que peñírmelo ya Ok, estamos aquí en el carro Y lo que vamos a hacer nosotros es apagar el celular Porque lógicamente es peligroso manejar con el celular en la mano Y con la cámara prendida Así que ni más llevo a la tienda, pues volvemos a prender la camarita Para poder entrar y poder hacer la compra Así que, nos vemos dentro de un rato Ok, ya llegamos Vamos a ver si es que nos dejan entrar con la cámara Posiblemente no nos dejen entrar con la cámara Pero, vamos a hacer el intento, ¿no? Nada perdemos, nada perdemos Listo Ok, entonces una vez que estemos en la puerta Ahí vuelta, vuelvo a prender la cámara Ok Listo, ahora sí estamos entrando Sí, ahora sí se me da ahí Entonces, vamos a ver No puedo voltear la cámara Pensé que podía voltear la cámara Pero vamos a No hacerles un acercamiento Pero, porque tampoco puedo Pero vamos a ver Estamos avanzando al área de Tabletas y computadoras Y lo que voy a hacer acá Es darle la vuelta Para que ustedes puedan ver Lo que vamos a encontrar Bueno, aquí tenemos la Asus Transformer Pad 300 Esto ustedes ya lo han visto Que es la Asus Transformer Prime Que ya hemos hecho un review Y esta es la que está interesado En enseñarles a ustedes Esta de acá Es la Toshiba Excite 10 Que viene con procesador Tera 3 Es bien delgada Como ustedes pueden ver Entonces, lo que vamos a hacer es Comprar esta Y vamos a comprar esta de acá Lamentablemente no voy a comprar El teclado Pero ustedes pueden ver La función del teclado ahorita Ahorita Vamos a sacarlo Y a simple vista Se ve espectacular Vean el grosor Prácticamente es una laptop Un netbook Como pueden ver Ok, entonces voy a realizar la compra Y en unos segundos Nuevamente Entramos ahí Ustedes pueden ver Esta Tableta Y esta tableta Ok Vamos a hacer la compra Bueno señores Ha sido un proceso corto Aquí están las dos tabletas Y eso es todo Así que nos vamos a la casa A hacer el desempaquetado De estas dos tabletas Ojalá que les guste Como les digo Son dos Que cuentan con Lo que es el procesador Tegra 3 Y son de pantalla 10.1 Con memoria RAM De 1 GB Y muchas otras cosas más Que cuando llegue a la casa Lógicamente Vamos a desempaquetar Posiblemente uno Y vamos a hacer el video Así que Vamos a la casa Ok señores Luego de ir a comprar Estas dos increíbles tabletas Vamos a retirarlas De la bolsa Acá tenemos La Sight 10 7 10 Y tenemos La Asus Transformer Pad Vamos a ver si podemos ponerlo De esta manera De esta manera En fin No se puede ponerlo De otra forma Así que Ahí ustedes pueden ver Más o menos Como vienen las cajas Cuál es más gruesa Esta realmente se parece A la caja del iPad Y la otra Samsung Ah Samsung Perdón La Asus Transformer Se parece realmente A la caja Igualita A la caja De la Asus Transformer Prime Bueno Lo que vamos a hacer ahora Es Vamos a dejar esta De lado Creo que ustedes Ya han visto Pues la Asus Transformer Prime En un momento Que tuve la oportunidad De tenerla Así que Vamos a Abrir Esta que tengo curiosidad De Desempaquetarla Y enseñaros A ustedes Más o menos Como viene Esta tableta Y vamos a hablar Un poquito Con respecto A sus Especificaciones Vamos a retirar La Tapa Aparentemente No quiere Abrir Ahí está Ahora sí Y viene bien Protegida Como ustedes Pueden ver Vamos a mover El cuchillo Sus especificaciones Una esponjita Para proteger La pantalla Y aquí está Señores La tableta Es bien Delgada Tiene un grosor De 8.9 milímetros Es bien Delgada Vamos a ver Que más viene En la caja Tenemos El conector De corriente Y acá Y acá tenemos La entrada O USB Para El conector Y la otra parte Que es para Conectarla A la tableta Entonces Eso es Por un lado Y Acá los manuales Garantía Que usualmente Vienen en estos Productos Algo más Nada más Vamos a ver Por acá No señores Nada más Ahora vamos a enfocarnos En la tableta Lo que vamos a hacer Nosotros ahora Es Mover un poquito Esto por acá Y retirarle El plástico Que Usualmente Estas tabletas Llevan Vamos a ponerlo Por aquí Y vamos a hablar Con respecto A sus especificaciones Acá yo tengo Mi papelito Que he apuntado Un poco En caso de que me olvide Pero Hablemos Con respecto A las especificaciones De esta tableta Déjenme hacer Un pausa ahorita Vamos a ponerla acá Y vamos a darle Un acercamiento Ok Ahora sí La parte posterior Es de aluminio Ustedes pueden ver Que cuenta Con una cámara La cámara Es de 5 megapíxeles Con lo que viene A ser Flash En LED La parte de acá Me parece que es plástico Y esta parte de acá Es de aluminio Me imagino que debe ser Por lo que Para mejor recepción De la conexión Wi-Fi En la parte frontal Cuenta con una cámara De 2 megapíxeles La tableta Tiene O lleva Un procesador Tegra 3 Coacuere He estado tratando De indagar Que velocidad He encontrado En una página Que dice 1.5 Y Vamos a ver Si eso es verdad Más adelante Cuando hago el review Completo De la tableta Vamos a ver Acá Este es el micrófono Vamos a ver Las entradas Acá tenemos Entrada Para el auricular De 3.5 milímetros Micro HDMI Micro USB Y una ranura De tamaño Normal De lo que viene a ser Una tarjeta SD Vamos a ver Ahí está Entonces ahí tiene la ranura Para lo que viene a ser Tarjeta SD Acá tiene Dos parlantes estéreo Vamos a ver Si ustedes lo pueden ver Aquí tiene dos parlantes estéreo Y la entrada El conector Para lo que viene a ser la carga Por el otro lado Ustedes pueden ver Aquí tiene lo que es el volumen Lo que viene a ser Me imagino El control de rotación De la pantalla Y el prendillo Y el apagado De la tableta Y eso es todo Con respecto a La parte Externa De la tableta Y su conectividad Ahora Como les dije Cuenta con un procesador Tegra 3 Quacore Vamos a poner por acá Cuenta con una memoria RAM De un gigabyte En este caso Yo lo he comprado De 16 gigabytes De memoria interna Esto ha costado 449 dólares Más impuesto La pantalla Como les comenté Es de 10.1 pulgadas Con una resolución De 1280 x 800 Y cuenta con Lo que viene a ser Gorilla Glass El sistema operativo Es Android 4.0 Las cámaras Como les he hablado Es de 5 megapíxeles Con flash en LED Parte posterior Y frontal Es de 2 megapíxeles Hemos hablado De lo que son Las entradas O los puertos Pesa 1.2 libras 599 gramos Tiene un grosor De 8.9 milímetros La verdad que es Bien delgada Parte posterior De aluminio Bluetooth 3.0 Hablamos de los parlantes Que son estéreo Y la batería También estuve verificando Y ver más o menos Cuánto tiempo De uso Te puede proporcionar Y lo que he estado Chequeando Me da 9.5 O sea digamos 9 horas y media De duración Habría que probarlo Para luego Darles a ustedes La veracidad del caso Ahora Muchos me dicen José ¿Por qué no prendes la tableta Cuando la compras O haces el desempaquetado? Vamos a prenderla Ojalá que venga cargada Vamos a apretar el botón Y aparentemente No viene cargada Ahí está Vamos a darle Un acercamiento Ahí está Entonces ahí está Prendiéndose Cargada con NVIDIA Tegra 3 O sea que esta Tableta para juegos Debe ser espectacular También Ahí está todo el Comienzo de la tableta Entiendo si tiene el volumen Usualmente la Samsung Ustedes han visto Que le he prendido Pues Tivo una música Al iniciarse Y bueno Acá está dando la bienvenida Vamos a Parar acá Mientras que voy Ingresando A Mi cuenta Acá supuestamente Ya ha detectado Mi ¿Cuál es mi password? Y me olvidé ya Un ratito Vamos a ver Ya se conectó Eso ya lo vemos después Eso no es problema Ok Vamos a ingresar Con nuestra cuenta Vamos a ver Si esa era mi clave Ahorita está conectándose Con Google Para hacer La restauración O digamos La Locación Y toda la información Que yo tengo No ya sean Aplicaciones Y todo este tipo De cosas Pues Comienza a sincronizarse Con la tableta Entonces ahí ustedes tienen Todo el proceso Lo hemos hecho juntos Para que ustedes vean Más o menos Cómo funciona Make yourself at home Ok Entonces ahí está la tableta No veo mucha iluminación En la pantalla Me imagino que Habría que Este Oh Acá no tiene Drawing Pad Ahí está cargando Como ustedes pueden ver aquí No Bueno en sí Esto es lo que ustedes Van a apreciar Cuando recién abren Una caja Y lo que hacen ustedes Es ingresar la información Para que La cuenta que ustedes tengan En Ya sea en Google En En el Play Store De Google Pues todas las aplicaciones Comienzan a bajar ¿No? Maneja el sistema operativo Android 4.0 Ice Cream Sandwich Así como ustedes pueden ver Ok Vamos a apretar acá Bueno era para enseñarles Más o menos El momento que ustedes tienen Lo que son los widgets Y aplicaciones Y ahí Bueno Es más o menos Todo lo que tenemos por acá Nuevamente vamos a Lo que es la página inicial La página frontal Y eso es todo Así que Vamos a jugar con la tablet Un poco más adelante Y de ahí voy a hacer Un review completo Con respecto a lo que son Aplicaciones Navegación Luego vamos a hacer Este El desempaquetado De la Este Asus Y bueno Después vamos a hacer Las comparaciones De ambas tabletas Eso va a ser muy interesante Y ver la rapidez de ambas O sea que Estén atentos Ojalá que les haya gustado Este videito No se olviden de hacer Click en el dedito para arriba Que eso me apoya Seguirles brindando Ustedes más información Con respecto a tecnología Celulares Accesorios Accesorios Perdón Y bueno Mi nombre es José De Tecnofanatico.com Ya saben El dedito para arriba Es en caso De que les haya gustado Este video Ojalá que les haya gustado Chao Ojalá que les haya gustado Ojalá que les haya gustado